¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Bueno, esta la gano, amigo, esta la gano, eh. ¡Pum! ¿Qué es que nadie sabe cómo salir rápido, boluda? No, no tengo idea, amigo, bro. ¿Viste que cuenta 3, 2, 1, 0? Cuando está el 0, apretá la W. Este auto creo que es una p***, eh. Esto no lié. No, 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 por fi, por fi, por fi, por fi. No, no, ya me chocaron la c*** de la p***. ¡Eh, no me embaracés, por favor! ¡No veo nada! ¡Oh, oh! ¡Uy, Pepo! ¡Ara, boludo! ¡Qué buena que estás toqueando toda la ruta! ¡No me embaracés, pelotudito de m***! ¡Aaah! ¡No pasó! ¡Dios! Por taradito no pasaste, m***. Uy, me da que tengo que caer delante, boludo. Y amigo, ¿cómo pasé? Venía. No, bueno, se la juega por la ruta. ¡No, mirá el pitito este de m***! ¡Dale, dale, dale! ¡Júgetele! ¡Aaah! ¡Le pasa algo! ¡No, va a metirar! ¡Qué favor! ¡Tarco volvió a principiado! ¡No va, pelotudo! Eh, nada. Silencio es un pelotudo. A ver, metirar. Che, amigo. Lo que va el autito este de m***, eh. ¡Vale, chapazo! ¡Eh, mirá, mirá! ¡Eh, mirá! ¡Eh, mirá! ¡Somos los O! ¡Uh! ¡Eh, ponete a la izquierda y yo de la derecha, amigo! ¡Dale, gato! Voy de la derecha yo, eh. ¡Embarazá, embarazá! ¡Embarazamos! ¡Embarazá, embarazá, embarazá! ¡Ja, ja! ¡No, amigo! ¡Este juego es divertido cuando vas primero, amigo! ¡Ahora lo entiendo! ¡Tu madre, lienzo! ¡Tu madre, lienzo, hijo de m***! ¡No! ¡No! ¡No, Maxi! ¡Me tiraste a mí, pelotudo! ¡Que no te vi, pelotudo de m***! ¡Ya, mira! ¡Ya, imagínate! ¡C là, la sigma se cae! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Estoy todo cagado, marido. ¡Aj! ¡No, mierda! ¡No, no! ¡Aj! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por acá y... ¡Nooo! El zoom la basura. ¡Dale, la gallo! ¡Budooooo! ¡Nico está todo cagado, eh! ¡No, el sigma! ¡No, la p*** se parió, boludo! ¡No me choqué! ¿Cómo has entrado por ahí? Esperado, no puede salir el camión Toma lienzo, toma lienzo Todo cogidito ¿Dónde está así? Lo tengo acá, lo tengo acá Dale, métale, dale, métale Chocó, boludo Zafé, zafé, arranca, guacho, arranca Arranca, dale, dale, gato Buenísima No, no, la **** que me re parió Me lleva, me lleva No, 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 no Eh, amigo, acaban de embarazar una ambulancia ¿A ustedes les parece, amigo? Eso lo pagamos todos con impuesto, eh ¡Fino, boludo! ¡Finole, Finole! ¡No, Rino! ¡Ay, amigo! ¡No corriste, tontito, corriste! ¡Nos hacemos mierda! ¡Nos hacemos rrrr! ¡Ponete de un lado y yo no pongo el otro ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Ey, no! ¡Que me cambia la radio, amigo! ¡Está hablando uno en la radio! ¡Se trolearon entre ellos! ¡Me encanta! ¡Me lleva o no me lleva! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡No! ¡No, no! ¡Mirá los Santiago todos! ¡No lo puedo creer! ¡Ey! ¡Eh! ¡Como saco la radio! ¡Con la gripe! ¡Con la guapa! ¡Colo, saca! ¡Saca la, saca la música! ¡Casi la hago, boludo! Lo había hecho re bien amigo y me tiré un taradito de mierda sin vida ¡Dale, Erco! ¡Dale, dale! ¡Peniso, pgo paliciados! ¡Casi me tirás Santiago, eh! ¡Ahh! ¡Apa, Santiago! ¡Dale! 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 ¡Carajo! ¡Dale! ¡Que todavía se puede! ¡Estoy haciendo todo lo que puedo! ¡Focus! ¡Focus! ¡Amigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo solo! ¿Quién es este Tino? Y me choca el pelotudo ¡Aaah! ¡Ya descubrí cómo vencer los autorrampas! ¡Sí! ¡Yo también lo descubrí! ¡Siete veces lo descubrí, amigo! ¡No! ¡Lo metí! ¡No! ¡Me atorgué! ¡Sacame! ¡Ay! ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡Tico! ¡Chautino! ¡Malo de p***! ¡Sacame en uno! ¡Sacame! ¿Qué pasa? ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡Esquivo a los malos estos! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Ay! ¿Quiere ser rosa? ¡Que no hago m*****! ¡El blanco! ¡Eh! ¡Amigo! ¡El blanco va primero! ¡Matenlo ese! ¡Matenlo, bachos! ¡En la vida real! ¡Todo esto con culpa de ti, no, bolu! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Ah, salí de atrás mío, hijo de puta! No, me jodas No, amigo, pero me dejan en velocidad cero Marco, eras vos, el rosa ¿Vos también invitas a la hermana? Marco, agarra el autorampa Ah, Santi, sos un bésil Pasá, 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 amigo No, no, cuando tenga la autorampa Te juro que lo sacamos mierda Pero no voy por ese segundo puesto Che, no sé cómo anda esto Es el auto más verga de todo GTA ¿Qué onda? Dale, amigo, abrite Me he echado del edificio No, qué pelado Ah, no, pero No, no puedo creerlo No lo puedo creer No lo puedo creer Gracias, papá Nitro, papá, nitro Corre, imbécil Empujame, ambulancia Hasta ahí, tampoco me empujé tanto No te pasé, vivo, porque te rompo la cabeza trompada Que no decaiga Que no decaiga Que no decaiga Pasá, pasá, amigo, pasá Muchas gracias La que hice, no lo puedo ni creer No, no, lo que estoy jugando es una locura Corre, estúpido de p*** No puedo creer lo que estoy jugando, amigo No, 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 vos se troca ¿Qué onda? ¡Leto! ¡No, boludo! ¡Corre, te sati! Ay, Dios No, me embarazó No, me embarazó Esto no dobla, amigo No dobla ¿Cómo que voy segundo? ¿Dónde está el pelotuito con la moto? Pincho, está adelante, está adelante No, mirálo, mirálo No, hay un quilombo esto No, 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 no Es quilombo, ¿eh? Me mandó a la mierda Qué bronca, amigo ¿Qué onda? Ay, pasó la moto, boludo Ustedes dejan pasar al que les conviene, hijo de p*** No, me queda en el pasto, boludo Me queda en el pasto, boludo ¡Pasen por abajo, papá! No lo puedo creer Dale, Lienzo Mira, Lienzo, ¿cómo se volía? Maxi, hijo de p*** Dale, Lienzo, coge un poquito, porro ¡P***, boludo! ¡Chupame la p***! ¡Paso! ¡Woooh! ¡Yo no lo puedo creer! Uno se cayó solo, eh Tomá, Martino, por tirarme delante, gato Se queda ahí, esperando en la ruleta el paseo Sí, sí, sí Permiso, permiso No, 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 no La cagué ¿Cómo la cagué? ¿Cómo la cagué? ¡Ah, pará, que me cagué! ¿Cómo la cagué? ¡Cómo la cagué! Tomá ¿Qué? ¿Qué burro? Sí, sí, hijo de p*** Ah, tincho todo No, tincho, tenés todo el p*** lleno Mirá, encima me cerrás en el único La c*** ¡Tu madre, tincho! Me tiraron a la m*** No, que na, no, no, no Me he ponido a los arbustos ¡Eh, Santi! Tomá, Nico Es un hijo de mil p*** Es un hijo de mil p*** ¿Qué? No, no, se está trolleando la locura Sí, no, no Cuando se fue a jugar con el talado El p*** El p*** El p*** El p*** El p*** Seguramente los p*** No lo parieron El p*** El p*** El p*** El p*** Boludo ¿Cómo voló ese p***? Dale, Lienzo Pero, amigos Siempre me usan Y pasan ellos ¿Quién es el que va a segundo? No, 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 no ¿Quién es este forro de m***? No, no ¿Quién es ese hijo de p***, boludo? ¿Por qué no lo chocan al criminal? No, criminal, amigo No, no, no Es que no chocan a los primeros, amigo Están chocando a cualquier Bueno Yo me considero un ganador con un tercer lugar, amigo Vos chupame de la p*** Che, me va a estar mostrando mucho las carreritas, boludo ¿Esta qué es? ¿Una de loco? Estamos uno arriba del otro ¿Una de costado? Somos los mismos, amigo Vi a la rampa Vi a la rampa ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Oh, re bugueado! ¡Re troll, amigo! ¡Correte, chupame de p***! ¡Para de luca, boludo! ¡No, bueno! No, no me tocan de otra ¡Oh! ¡No, no! ¡Mira los que hiciste, boludo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No te lo entusias! ¡No te lo entusias! ¡Una bomba ahí! ¿Qué es eso? ¿Esplotan esa bomba? No, no, no... ¡Sí! ¡Explotan! ¡Explotan! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Soffe! ¡No! ¡Córrite! ¡Correte! 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 Amigo, esto está buenardo! No, no. No, no. No, para, que estime, puto. No, boludo. Correte, correte. No, esta ni la rec... ¡Correte, tonterito de m***a! ¡Correte! Los autos están de la nadal los autos. No, está remando en la cabeza, boludo. ¡No! No, Ricardo. Esquivo, esquivo, me escuelto. ¿Que? No, 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 que tocas eso y explotas, me parece. No, miradlo, 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 estigma, boludo. Que p*** de perotu. Me caen mal, boludo, te decimino. No, 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 no. ¿Quiás? Dale, no te entro. ¿Estoy activo? ¡Ayudame! No, ayudame, hijo de puta, no me saltes. No, vos sos muy pelotudo. Autorampa, ¿qué cuerdas? Guardiola. Guardiola. ¡Ah, de reversa, papu! No, el autorampa en esto debe ser una cagada, amigo. Ah, no. No me sorprende. No me sorprende. ¡No, pelado! No, estigma la puta de tu parida. Estas bombitas de mierda en el camino. Tírenlas, boludo, del mapa. Tírenlas, alguno que vaya último. No te dije nada, boludo. ¡Dale, Richard! No, no me jodas. No había nada y se chocó el auto. Uy, voló. Y sí, a ver, encontrar el aire. Vas volando en goteplaz, cabrón. No, ¿y esto? No, este auto de mierda, amigo. No roleo por ahora. No, co... Mirá, Santiago, todo despacito venía el puto. No, no venía despacito. ¡Pará de chugarme! Amigo, si no nos ponemos de acuerdo... ¡Nos vamos a pasar si no nos ponemos de acuerdo! ¿El mismo o el de frente al final? Nah, este chabón es un chupap***. ¡Dale, pibe! ¡Arrancá el autista! ¡No, las bombitas de mierda, como se trolean, boludo. ¡Uy, cómo se af... No, no puedo creer lo que acabo de hacer, amigo. ¡No, esto va a terminar muy mal! No, hay uno con cartilla, amigo. Ah, están todos vividos, eh. Tienen el joystick, boludo. No, amigo, lo arresto. ¡No me empujés! ¿Qué? ¿Yo no tenía nadie, tarado? ¡A mí me tiraste! ¡No! ¡No, amigo, amigo, no! ¡Uy, el cartil no está resarmado! ¡Miii! Amigo, vete a auto, rampa, lo sigo de buscar acá, ¿no? ¡Te lo le hago solo! ¡Sí! ¡No, sí, decidiste, amigo, bipolar! Estigma seguido, gracias, adiós, boludo. ¿Qué onda, Santi? No, la típica se da igual. Hola. ¿Te sigo con paracaídas? ¡Uy, pasé por abajo, ran! ¡No puedo creer cómo pasé por abajo, amigo! ¡Sí, que lo hay, te sigo, recuerda! ¡Dale, papá! Agarra velocidad, se boronca esa, boludo. ¡Sí! ¡Uy, voy por la pared, amigo, onda Spider-Man! ¡Se puede remontar, eh! Yo venía último, boludo. ¡No, me embarazó, amigo! ¡Me lo tragué en toda la gente! ¡El reer de mierda! ¡No, pará, pará, tontito, pará! ¡No, no sube más mi auto, boludo! ¡No, mi cartil se quedó! ¡Cómo me cago ese hijo de remil, puta! ¡Este venía, rojo! ¡Sí, sí, cagás el impulso! ¡Ya no sube más! ¡No! ¡Yo tuve que bajar, boludo! ¡Está trabado el cartilito! Venía re cheto, amigo. ¡Puta que me parió! ¡No! ¡Pero correte, boludo! ¡El cartilito es una verga, amigo! ¿Se tiene que hacer internet de estigma de acá, ya, pete? ¿Ves? ¡Por malo! ¡Hijo de mil, puta! ¿Qué pasó? ¿Hola? ¡Me llevaba bajo la rueda! ¡No, Santiago! ¡No! ¡Oh! ¡La hice re mal! ¡Pensé que me salía re cheto, amigo! ¡Naje! ¡Dios! ¡Pensé que me re salía, Chadi! ¡Qué bueno que está este Nissan, amigo! ¡Sí! ¡Sí, sí, apreté la de! ¡No, la cagué igual! ¡La apreté mal! ¡La apreté! ¿Y con cuál tiró el paracaídas? Con la barra, con la barra. ¡Ay! ¡No me caí! ¡No me caí porque me quiere... ¡No, no, no! Es que me voy a terminar cayendo, me voy a... Dame una segunda oportunidad y no me caigo. ¡Pensé! ¡No me caí, amigo! Yo la compré, amigo. ¡Exploté! ¡Exploté! ¡Uy! ¡Cómo! ¡Cómo lo pasamos, amigo! ¡Dale, vete! ¡Le ran! ¡La p*** de madre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios! ¡Oh! ¿Sabes lo que pasó? ¡Anda por el paleticho! ¡Se fue! ¡Este auto se maneja como una patada en los testículos, amigo! ¡Es un auto de p***! ¡What! ¡No! ¡What! ¡Mirá! ¡Es re chiquitito! ¡Amigo, lo vi pasar recién! ¡No! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ahora, caray! ¡No! ¡What a f***! ¡Amigo! ¡No! ¡Vuela la m*** con esto! ¡No! ¡Recién tengo el camión, amigo! ¡Qué triste! ¡Ey camión! ¡Tame! ¡Corre! ¡Te chupap***! ¡Qué onda a ti no! ¡Me choqué a ti no! ¡Aperame! ¡Vamos, vamos, 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 que llevo! ¡Uh! ¡Casi mato a uno que venía en moto, amigo! ¡Toma, Santiago, pelotudo! ¡Toma, Santiago, chupapito! ¡Ah, yo no les ayudo, boludo! ¡Me empujaron detrás, hijo de... ¡De reversa, papi! ¡No! ¡Burro! ¡Se cayó justo, amigo! ¿Qué hacías? ¿Quién hay que...? ¡Estaba de reversa, amigo! ¡Uno pasa las cosas como puede! ¡Ah, este es el último! ¡No! ¡Eh, bro, vi mi vida pasar frente a mis ojos, bro! ¡De repente estaba jugando Minecraft! ¡No, no! ¡Mirá vos! ¡Ah! ¡No, no! ¡Es... ¡No, Mati, no, madre! ¡Se agrandó la carrera o se me achicó el auto! ¡Ay, que está trolleando una onda! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no pasa mal! ¡Y si está bien eso! ¡No, no mantiene 141 niveles! ¡Ya, pedo! ¡Wii! ¡No, mirá, otra vez! ¡Me choqué! ¡Wii! ¡Amigo, se re descontrola el autito, boludo! ¡Tené cuidado que se te va a ir para la izquierda en cualquier momento! ¡Uh, casi me trago la moto, amigo! ¡No, amigo, qué es el autito! ¡No te enojé, tío! ¡No te enojé! ¡No me enojé, pero todo! ¡Tiene más tracción que cualquier auto en este juego, el autito este! ¡Che, el auto de astronauta hace algo! ¡No, no! ¡No, no sé nada! ¡Tiene una bocina media rara nomás! ¡Tiene una bocina! ¡Tiene que mantener toda la bocina es rarísima! ¡Sí! ¡Terminaron! ¡A ver, burro! ¡Cuatro! ¡Re plasera! ¿Y después del Cotporonga esta, qué onda? ¡No, no hay más! ¡Es la última! ¡Dale, dale que llego quinto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale que llego quinto! ¡Dale! ¿Qué es esta bocina? ¡Amigo, la moto de Darko! No me parece mal un quinto puesto, amigo. ¡Ey, tú tienes sexto, boludo! ¡Y segunda vez consecutiva que termino, boludo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Me brinda un premio en efectivo, boludo! ¡Dale! Bueno, sí, está bien. ¡Cállate la boca! ¡Gracias!